Bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos a un nuevo capítulo de Battlehand Hero Recuerdo que es un juego gratuito para Android Bueno, vamos a ir avanzando un poquitito, he de decir que tengo 3 héroes Tengo 3 héroes ya Es importante que vayas cumpliendo tus metas, tus misiones diarias y todo esto Vamos a traer a los héroes, pero estamos ya en madera, que es bastante elevado para mi Vamos a buscar una caja normal, que me interesa Para eso, bueno, la pelea está bastante sencilla el juego, pero a la vez es bastante, ¿cómo se puede decir? Vicioso, vamos, te impulsa a jugarlo muy frecuentemente A mi me gusta, es un juego sencillo, es gratuito como dije Y se pueden hacer clanes Vamos a jugar aquí, ¿veis? Tengo 3 héroes Voy a jugar con este que siempre voy a jugar, voy a jugar con el nuevo para que lo veáis Prefiero jugar con esta verde porque me pone un escudo que me viene bastante bien Pero bueno, vamos a probar este para que lo veáis, ¿ok? Entonces la primera pelea, ¿veis? Este gordito morado Y pega bastante bien, si se suben sus cartas, pega bastante fuerte ¡Madre de Dios! Con la viga nos ha dado y esta que saca la varita fluorescente Nosotros vamos con la viga, que pegamos mucho más de lo que él nos pegó Mirad lo que él me bajó y mirad lo que yo le voy a bajar Mirad lo que le bajó, me dimos la mitad, ¿no? ¿Ves? La mitad Y este, mira, este es de 205 Cuchillito para los dos Cuchillito, papá, toma Vale Pues esta me va a pegar una patada, creo ¿No? No Otra vez, ah no, una cervatana Y yo, pues... Bueno, mira, a ti te voy a dar un par de golpecitos Para que aprendas Y a ti te voy a dar una bofetada Para que respete a los mayores Ven, ven, ven ¿Qué ha pasado? ¿He fallado? ¿He fallado? ¡Qué gracioso! Venga, que te voy a dar lo tuyo ¡Toma! ¡Adiós! Se ha caído Vale, pues hemos ganado Y de momento voy a ir eligiendo siempre los que menos puntos tienen Para tratar de ganarles siempre Y subir las Los puntos que tengo en el estadio Esto ha sido en el estadio, ¿ok? ¿Veis? Y aquí puedo abrir esta caja Luego este Dentro de 7 horas se me activa Para... Es diaria Hace 5 y te la dan Y esta es cada semana Y ya la he recogido Vale, vamos a cogerla diaria Y lo que importa es la bolita que te dan Esta Que te ayuda a ti a subir las Mira, tengo 5 otra vez Y tengo 3 para otra Te ayuda a subir las habilidades especiales Que tiene cada uno de los De los héroes Pues voy a elegir esta vez la verde Para que la veáis Y a mi me gusta el primer héroe Porque le he subido mucho El de la... El golpe de la viga Y el golpe... Mira, veis Vamos a elegir este que es bajo El golpe de la viga Y el golpe del sofá Les he subido muchísimo Y golpea mucho Y ella lo protege Con una... Con el escudo que tiene Bueno, aquí vamos Combate Venga, venga, venga Ok, con la viga 223 Ahí va Vigazo para ti Y... Ella pone el escudo Mira Paso Me golpea Pero el escudo me ha protegido Y ella Me esquiva Y después... Ahí va Patadita Toma Bueno, me ha hecho daño Pero no tanto Y él Otra vez Un vigazo Pues yo Patada para ti Que le doy también al otro ¿Veis? Pero principalmente a ella Pero principalmente a ella Otra vez Palito Fluorescente Pues yo Un par de golpes A ti para bajarte Un poco Que estás Un poco creído Y... Adiós Chao Adiós Y queda él Que él se pone un escudito de caca Y le voy a dar su vigazo Una viga por la cabeza Ay, no le pude tumbar todo Pues mira Ahora sí Adiós Pum Y bueno Mira Otra bolita que es importante Creo que ahora estoy subiendo con... Necesito creo que dos Algunas de dos Pero casi todos de tres Tres bolitas necesito Para subir los dos héroes Y solamente te lo dan No cuando ganas Sino cuando abres las cajas Así que de ganar Me da igual ganar Porque no me dan premios Como veis No me da premios Sino hasta que abro la caja ¿Ves? Me da la bolita Si no puedo abrirla Que me da tres horas para abrirla No voy a jugarlo Ya solo nos salimos de aquí Y... Vamos aquí Luego subo eso Ok Vamos a pelear En este Que son élites Vamos a darle Este tiene 157 Yo tengo 259 puntos De combate Y bueno Que nos hace Claros favoritos Oleada Uno de dos Son fuertes estos dos Así que vamos a... Mira ¿Ves? El sofá lo tengo también ahí Vamos Viga primero ¡Bum! Los he bajado bastante Y ella le va a dar El del medio Que es un poco fastidioso Toma Golpearán con su cachiporra Toma Y... Otra vez ¿Qué pasa, tío? Otra vez Pues... Has merecido que yo te dé Un golpecito de esto Adiós Y... Toma Toma Con el palito mágico Ahí va Toma Perfecto Vamos a la segunda oleada Nos vienen estos tres Este del medio Se ve un poco gracioso Porque sueño No sabe que se ríe Pues merece que le demos Tras, tras Y le lanzaremos un sofás Y le lanzaremos un sofásazo Con el sofá Toma Nos hemos bajado bastante Y con esto ya rematamos A bajarlo bastante Mínimo Los que queden vivos Perdón No quedó ninguno vivo ¿Qué os ha parecido? A mí me gusta Va jugando Va subiendo Lo voy jugando a mi tiempo libre En la tablet Y bueno, estoy subiendo aquí Vamos a subirlo un poquito más Te dan algunos La última que vieron Esta Te ayuda a subir Ese héroe Algunas cartas ¿Ok? Hay cartas que necesitas 80 Fijaos Vamos atrás un momento Para que lo veamos Son estos puntos ¿Veis? Este rojo Este es el héroe rojo Este Mr. Sunshine Tiene esto 45 Este verde tiene 10 Le hace falta más Y este tiene 35 Para la bofetada Por ejemplo Vamos a subir los que están bajitos Este por ejemplo Vamos a subirlo También pide 15 Perdón Ok Pagamos Igual vamos a subirlo Perfecto Ya paga de 80 118 Ya subió Más Y Vamos a recoger esto Ok Y vamos a Otro Bien Perfecto Perfecto Tenemos unas Unas gemitas allí Y Vamos a subir El de Mr. Sunshine El sofá lo podría subir Este está bastante bajo No sé si sustituir este Y este da Este que da Cansancio No recibe más daño Vamos a subir este A ver Porque este es De área A 94 Bueno Está ahí Ahí Ok Y por aquí Vemos que puede subir a nivel 11 Estos son baratos Tanto él Como ella Son baratos de subir Es decir 2500 Se fijan Pero si le doy a este Este puede ser 10.000 Este es carísimo subirlo 8.700 Carísimo Y él me permite subir Una carta más Vamos a subir Esta por ejemplo Vale Ya él no tiene puntos Y vamos a echar otra ¿No habéis visto Cómo se sube? Y subo los Tendré que pegan fuerte Estos dos pegan fuerte Creo que le he dado Estos dos ¿No? Sí Vale Vamos a ver Estos tres 199 Primero Vamos a guardarnos Esta para la segunda oleada A ver si puedo Ok Los he bajado algo Y No Vamos a darnos el escudo Porque me van a atacar Los tres Entonces bueno Que golpeen primero el escudo ¿Ves? Monika Él se pone escudo Y este me va a golpear aquí Y me he quitado el escudo Vale No pasa nada Otro escudo Venga ¿Ves? Quita la mitad Lo termino de quitar Y este golpea un poquito Vale Pero vamos a tener que darle Con la viga No Vamos a darle así Yo voy a guardar la viga Para la segunda tanda Veréis Y esta también me la voy a guardar Para la segunda tanda En la segunda tanda Vamos a terminar rápido Adiós Ah no No adiós Vale Vale Esta todavía tiene ¿Ves? Tengo los dos Vamos a darle con el sofá A ver si los tumbamos Adiós Queda uno Pues voy a beber Para no gastar No quiero gastar el frisbee El disco volador Se repara Pero no es mucho Bueno adiós Ahora sí Toma Un tate quieto Por la cabeza Un tate quieto Vale Esta es la segunda ronda Dos de dos O reada Y ahora sí Vamos a tirarle La viga Y el frisbee Este tiene el escudo Primero que nada El frisbee Que les va a hacer daño Menos al del medio Que le voy a quitar el escudo Nada más Y ahora le lanzamos Un vigazo Uy Y ahora la viga Ah mira Tenemos este El golpe La habilidad Ah La habilidad especial Me queda este Que ahora sí Le vamos a dar con la viga Y ya se acabó Chao ¿Habéis visto? Bueno si te ha gustado Dame el like Comenta Lo compártelo Es súper sencillo Es bastante efectivo Las peleas son bastante cortas Y hay clanes Yo pertenezco a un clan Todavía no sé Si se puede hacer algo Con el clan El juego salió Casi recientemente Y La alianza es esta ¿Veis? Me metí en una que conseguí No tenía moneditas Para hacerme una Y bueno Si tenéis una Y estás jugando Pues me dices Y lo jugamos Así que nada Cuídate Vamos a ver si puedo reclutar Alguno Necesito alcanzar Nivel de fama 15 Para poder alistar A más héroes Nivel de fama 15 Bueno Falta poco Espero que te haya gustado Dale like Coméntalo Compártelo Suscríbete Si no lo estás Besito Cuídate Y chao